Música Siempre hemos sentido que este colegio es nuestra casa y lo que estamos hoy día es materializando una realidad de 85 años en que más de 15.000 exalumnos se han sentido parte, se han sentido acogidos y se han sentido que este ha sido su hogar Música Yo entré al colegio el primer año que entraron las mujeres éramos cuatro mujeres por curso, en otros eran dos, en otros era una pero luego salieron así el primer día, venían rápidamente Música Veníamos, este centro de alumnos, como con una carga histórica que queríamos que el colegio fuera lo más grande del universo interestelar Música El cueca me decían a mí, todo el colegio necesitaba el cueca en las carreras y había un dragón, un dragón de cartón que tenía como un pequeño sopleto en lanzallamas entonces era muy emocionante corriendo de noche cuando tú enfrentabas la recta final y tú veías el dragón y alguien golpeaba el tambor entonces era muy emotivo, digamos, esa recta final fue una explosión, una explosión de alegría yo me emociono porque es un recuerdo muy, muy lindo Música Y ahí le dijimos al gerente de la Coca-Cola necesitamos tanta plata y lo que tú vas a obtener es en el fondo de publicidad en el mejor colegio en todos los lugares y vaya en el fondo a vender más Coca-Cola de lo que había vendido en la historia Lo creyó, po Yo tengo el mayor de los cariños por este colegio porque creo que no solo tuve el privilegio de recibir una educación de calidad sino que tuve el privilegio de también posicionarme como ciudadana en este país con la noción de que yo había nacido con privilegios que otros no tenían Y bueno, acá en este lugar en el que estamos ahora había una imprenta y como nosotros nos veníamos temprano en la mañana y yo entraba en la tarde entonces ¿dónde dormía? Entonces mi papá se le ocurrió acá había una muralla entonces mi papá cachó que acá había un lugar que debe ser esto mismo que estaba vacío entonces yo llegaba todas las mañanas ponía acá la frazada y yo dormía Yo, gracias a la decisión que toman en ese momento los curas del colegio de integrar a hijos de trabajadores al San Yor pude tener la vida que soñé Uno se acuerda más del colegio del recreo que de la clase, del viaje a estudio me acuerdo más del busque de las capillas que pude haber visitado y todos esos momentos eran la risa que era una ceremonia que era comunión que era códigos comunes que era formar también comunidad Ahora, claro, la belleza que hay ahora en este bosque es inigualable o sea, inigualable ver que ese arbolito que uno puso así, chiquitito ahora sea esto es emocionante, ¿no? El colegio tiene algunos lemas y uno de los lemas es derecho a lo difícil y una cosa difícil fue esto duró 10 años esta casa, de alguna manera, como que existía digamos, no físicamente entonces es una obra que nos emociona mucho a todos El piso del colegio sí será una casa eterna por eso siempre habrá una bienvenida de vuelta puede que me vaya puede que nunca más vuelva pero siempre volverá el momento en el que se recuerda una casa aunque sea un ex-alumno yo puedo sentirme como el más grande del mundo Recuerdo todas las constelaciones de este colegio los profesores, mis amores yo creo que es súper bueno que haya un espacio en el que nos podamos juntar para hacer cosas pero también creo que faltan instancias como de joda entonces que venga la casa obra ¡Gracias!